Despacito O din gansi gilabam Sa o aroteke Sen o bi aldı prabe Sa yine tut dediken Sa boşu çokeli be Tak o tak di dukili ya Hem ori tam pati ne ya Tak o tak di dukili E moritam prácti leyan, saco taktito keleya E moritam prácti leyan, saco taktito keleya E moritam prácti leyan Despacito, despacito, ram, pam, pam, pam Tu ke te kelen, shukar te kelen Despacito, despacito, ram, pam, pam, pam Tu ke te kelen, shukar te kelen Despacito, ram, pam, 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 pam Alla ro de kee, sen o pi Heavenly Father Sarine tud dediken, sabo, šococo keli ve Sa kotak di tu keliya TemorCam praktilé TemorCam pratilé TemorCam praktilé Despacito tu quería Despacito tu maguea Despacito, despacito Despacito tu quería Deja y te quele La malo Padile tu Enrique La malo La malo La malo La malo Despacito tu quería La malo Padile tu maguea Despacito, despacito Rampampampam tu que te quele Chucar te quele Despacito, despacito Rampampampam tu que te quele Chucar te quele Despacito La malo La malo La malo La malo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el ¡Gracias! 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 ¡Comba Rona! ¡Comba Rona! ¡Comba Rona! ¡Comba Rona!